Mujer ingrata Esta semana En Tatuí TV Los niños toman la pantalla y muestran su vida en el ciclo Infancia Prohibida Comenzando este martes 8 de enero Perros callejeros Miércoles 9 de enero El laberinto del fauno Viernes 11 de enero Pan Negro Dirigida por Agustín Seguro la estás viendo Tatuí TV, afinando el timo